Música Es muy buena, normalmente una ferrería o un documental de música que solamente contaba la historia de un artista o o escuchaba algunos conciertos y este iba un poco más allá y contaba algo de la historia, la del lenguaje, lenguas nativas cosas que a nosotros seguramente me interesarían mucho porque pensaba en Chile, tenemos lo mismo Fue una película interesante, un documental interesante un poco alejado de la música lo cual no me gustó mucho pero de todas maneras, me gustó como el punto de vista que tenía el protagonista La vida estaba súper buena, especialmente la lectura se nos pasó volando y como que salimos muy en el espíritu festivo aunque la historia igual era bien triste y era bien rara entonces, pero estaba súper bien hecho y las canciones eran buenas y lo ofrece bacán así que, está súper recomendada cualquier, varias más y lo de la historia y lo de la historia y lo de la historia Gracias.